Música Hoy en día mon he invitado a ser al final Medio Umaga-umaga pa'lito Medio may kadiliman pa' This is the province of Nai Kabiten Itala tayong mahabang Bomba sa likod Kung ano nasira yung aking bombang maliit Nasa kalagit naan tayo ng pansa At saka naig-tress eh Medio maganda itong napuntahan ko Puro puno Ito eh Farm Farm area Parang mga Land and right May National irrigation system Ang iba rin eh Nagawa na rin ng mga housing project Ito sa kaliwa ko Mga Mga gulayan At may kamatis din So Medyo buhay pa ang ating farm dito May mga palayan May mga bukit Sakahan pa rin Sana hindi magalaw ito ng national project Importante ang pagkain Hindi bahay Masyado ng marami Masyado ng marami Crowded ang Habitid Dahil sa mga Kaliwatan ang project na Housing So panaturiin So panaturiin sana Ano Itong Area na ito maging Farm section Dahil maganda ang irrigation Malalim pa rin Ang tubig Turoy tuloy Sa magawak na Farm to Ang ipagbenta ng mga Farmers dito Ang kanilang Buki ring Kaliwat ka na ng Mga bukit dito May may sun Kailangan nang talaga Masisipag yung ating mga Farmers Magtanim Wala magubutom Puri I Asyad Anong Y por qué me di cuenta, pero no sé si la de los productos locales. En lo que me di cuenta, no se amará en la Zibulias. Aquí está. Es muy bien. Puedo ir a la parte de abajo. Hay unas mangas que se cayó. Tampoco la mata. y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? End of the home ¿Qué pasa? 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 following up regarding on my youtube it's been long that I I never have my video update so hopefully next time see you my next video salute you